Hola, somos las profesoras Francisca Hurtado, Valentina Araya, Mariana Eroise, Florencia Muñoz y Javiera Fuentes. El objetivo de este video es aprender sobre las distintas representaciones del planeta Tierra. Esta es la ruta de aprendizaje que seguiremos durante la cápsula. Primero, haremos una introducción para recordar algunas cosas. En segundo lugar, explicaremos el contenido de las representaciones de la Tierra. Para finalizar, haremos una síntesis de todo lo que vimos a lo largo del video. Recuerda, cada vez que veas esta mano, debes pausar el video y tomarte un tiempo para pensar en tu respuesta. Antes de comenzar, recordemos algunos elementos importantes que nos ayudarán a seguir avanzando. Recordemos que nosotros vivimos en el gran planeta Tierra. Este es redondo y gira alrededor del Sol. También recordemos que vivimos en Chile, ese país largo y angosto ubicado en América del Sur. Ahora sí, comenzaremos con la siguiente pregunta. ¿Conocen lo que son los mapas? Así es, yo mismo soy un mapa. También puedes haber pensado en un mapa del tesoro, un mapa del mundo o un mapa de Chile. Hoy aprenderemos tres representaciones diferentes de la Tierra y ubicaremos a Chile en cada una de ellas. ¡Comencemos! Partamos con el planisferio. Como su nombre lo dice, esta es una representación plana de la Tierra. Esta es una ventaja porque nos permite observar todo el mundo de una sola vez. En esta representación podemos ver los continentes, podemos observar los océanos y también nos permite identificar los países y unas líneas imaginarias para poder ubicar lugares del planeta. Ahora intentemos ubicar a Chile en este planisferio. ¿Sabes dónde se encuentra? Tómate unos segundos para pensar. Excelente, aquí está. Una desventaja del planisferio es que en la realidad la Tierra es redonda, no plana, como está representada en este mapa. Veamos el segundo tipo de representación. Este es un globo terráqueo. Es una representación más parecida a la forma real del planeta Tierra. Al ser esférica, nos facilita la visión más real de las ubicaciones y dimensiones del planeta. Por ejemplo, aquí encontramos Chile. La tercera y última representación es la de Google Earth. Esta es una plataforma tecnológica que nos muestra la forma real de la Tierra. Muestra una imagen real de la Tierra a través de fotografías tomadas por satélites. Ya que son fotos reales, es una representación muy verídica. ¡Ah! Se me había olvidado decirte. Aquí podemos encontrar a Chile en Google Earth. ¡Felicidades! Estamos llegando al final de esta cápsula y has hecho un muy buen trabajo. Pensemos, ¿qué aprendimos hoy? Aprendimos tres formas distintas de representar el planeta Tierra. Primero, el planisferio. Luego, el globo terráqueo. Y Google Earth. ¡Has hecho un muy buen trabajo! Muchas gracias por aprender con nosotras. Te esperamos en un próximo capítulo de Canal Educa.